Planificando tu reclutamiento para el 2024, en un mercado laboral competitivo, encontrar el talento adecuado es clave, pero los procesos de contratación pueden llevar más de 60 días, incluyendo el tiempo que revisas cientos de perfiles para saber cuál hace match para una entrevista. ¿Por qué no comenzar el 2024 de manera más efectiva? Ahora, la guía de Talently lo hace por ti en segundos. ¿Quieres saber cómo? En este video te cuento. Una de las características distintivas de la guía de Talently es la generación de un puntaje por perfil para evaluar la afinidad con cada oferta. Este puntaje se desarrolla en tres capas fundamentales. La primera capa, el Hard Betting, calificamos a cada candidato de 0 al 100 por lenguajes, frameworks y otras tecnologías. Saber el nivel de stack de candidatos nos permite hacer match de manera más efectiva con las ofertas que están activas. Segunda capa, Match con tu oferta. Nuestro algoritmo conecta tu empresa solo con los talentos que encajan perfectamente con tus necesidades. Considera el puntaje del Hard Betting comparándolo con otros perfiles y ajustando los puntajes en consecuencia. Tercera capa, además, la guía otorga puntajes adicionales basados en diversos factores, como la cantidad de Hard Betting, realizado, años de experiencia, nivel de inglés y habilidades blandas requeridas entre otros. Con esto, damos el sello de garantía de Talently y recibes candidatos en solo segundos. Y porque sabemos que puedes necesitar acompañamiento, contamos con un equipo de expertos que te guiarán en todo el proceso de contratación, filtrado de candidatos y comunicación ágil con los clientos. ¿Sabes cuál es la mejor noticia? Contamos con un acceso Early Bird a nuestro plan de suscripción permitiéndote experimentar la efectividad de nuestro producto. Haz que el 2024 sea el año en que tu equipo alcance nuevos niveles de éxito con Talently a tu lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!